Para el aterrizaje permite que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado al resbaldo del asiento y la mesa individual en una completa posición vertical. Están abiertas y que todo su equipaje de mano esté asegurado debajo del asiento frente al suyo. Si mismo le recordamos que no se permite fumar a bordo incluyendo cigarrillos electrónicos y les pedimos muy amablemente a los audífonos proporcionados por la tripulación encima de su asiento. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 300 200 140 20 Retire, fire 30 21 32 33 34 35 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!